y yo novato aquí que los que mi gente le trago una vida razón y nos fuimos con juan guarnizo perdón perdón que está todo junto hay juan juan ese garnicio ratio o garnizo perdón perdón y yo novato aquí que lo que mi gente le trago una vida de gracia y nos fuimos con juan juan ese garnizo ratio así que vamos de mano para ver que lo que quiero darle la gracia a vapoy tv por recomendarme la canción así que vamos a meter mano con ella para para ver que lo que con ella pero antes de mi gente quiero recordar y agradecerle muchísimo por el apoyo que me están dando sigan suscribiéndose sigan dejando su like activa la campanita de notificaciones así que vamos de mano escuchar de cantar es solo un castigo un fan que se ha convertido en enemigo habla mucho pero él es hijo mío está bacano el estilo está súper diferente de verdad que sí está 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 súper diferente y parece que tiene como un estilo tiraera vamos a ver espérate espérate sí sí con eso ahí la canción dura más que él en la cama o sea que parece que sí que una tiraera y la vaina viene caliente caliente y mi gente mi gente se me olvidó al principio del vídeo quiero disculparme por la ausencia que he tenido en el canal tuve un poquito enfermo después estaba haciendo un poco un par de cositas un proyecto personal que tengo también se lo voy a traer pronto al canal espero les guste también si ustedes les gusta jugar eso es para ustedes mi gente lo que les voy a traer espero que les guste vamos a seguir escuchando yo sí tengo huevos para acabarte en la cara deprimente con tu cosplay mal logrado de pedrito y el demente eres un hot dog para el residente no tiene talento sólo un corriente prepotente sólo cubos es lo que tienes en la mente oye te sientes muy bien porque te sobrevaloran o sea que tú te sientes bien porque te dan una fama que tú no te mereces porque tú no debes estar ahí manito y no sé muy bien a quién es que le está tirando si esto es una tiraera no no estoy 100% seguro pero si él está tirando a alguien déjenme saber ahí para yo saber a quién le está tirando y cuál fue la canción que sacó la otra persona también para traérsela al canal mi gente déjenme ahí saber por favor no sé pero el estilo diferente con el beat a mí me está gustando pila pila como que como que la pista te hace como prestarle más atención a la canción no sé por qué como que está inesperada la pita está súper diferente están en editores y eso está muy claro que por cierto no está financiado en tendencia tu vídeo más visto es por mi presencia rápido en decadencia tú eres mi hijo y te quedaste sin herencia de gracia durísimo ahora que ahora te maté y ahora que ahora que ahora que maté te maté y ahora que ahora que como estilo burla y hasta el beat le cambió también pa 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 te maté este rato lo hago para divertirme un rato y ahora que ahora que ahora te maté y ahora que ahora que ahora que maté este rato lo hago para divertirme un rato yo soy colombiano soy de verdad no sé cómo que el beat a heavy pero como que no me encuentro como estilo hablado de los tiraera a mí me está gustando pila pero como que no sé bien qué es lo que va a pasar como que está todo inesperado y eso me gusta me gusta a mí una canción súper diferente de verla y ahora que ahora que ahora esperas del stream más grande y yo me va a tener que informar un poquito más yo no yo no conocía el loco y esa ignorancia mía después de este vídeo de verdad que me voy a meter ahí a youtube a twitch a todos los lados para ver que lo que con él porque yo no lo conocía el loco para que te maté y ahora que ahora que maté este rato lo hago para divertirme un rato y ahora que ahora que ahora que te maté y ahora que ahora que maté esta tripión es de ahora que y ahora que te maté como estilo bula burlándose del otro loco coño ella y de mi loco mi loco juan garnizo y te pasaste de verdad a mí me gustó pilar la canción la tiradera y me gustó pila me gustó todo que es totalmente diferente a la canción trayendo vaina nueva al sistema y a mí me gustó pilar la bajaste a la pesar chamaco así que ustedes saben mi gente si les gustó la reacción de mesa en los comentarios sigan dejando su like síganme recomendando más canciones para que sean responsables de mi siguiente vídeo lo quiero mucho que tengamos